Para esta clase lo que vamos a ver es el tema de base de datos. Yo no soy experto en base de datos, tampoco soy guau que sabe todo de base de datos, pero algo por lo menos relaciona tabla, diseña la base de datos, podemos hacer. En este ejemplo vamos a hacer el ejemplo con dos tablas relacionadas. Esto nos va a ayudar luego a que hagamos la API en Java y la API va a consumir de la base de datos. Si el modelo de base de datos está bien, la API va a estar bien, también el mismo modelo. Y después el from es lo mismo, hay que consumir los datos. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos una base de datos, ahora vamos a trabajar con datos reales, así que hay que crear y diseñar una base de datos. ¿Lleva tiempo? Lleva tiempo. Hay que crear, hay que pensar, hay que destruir, hay que romper, hay que borrar y que hacer de vuelta. Así que vamos a empezar. Yo voy a usar SAM. Acá está abriendo SAM, si lo tienen instalado. SAM es un servidor local que nos simula a nosotros que tengamos como un servidor, pero en la máquina. ¿Estamos de acuerdo? Ahí se puede subir una página, hacer un deploy de una página, o también tiene ya incorporado lo que es el phpMyAdmin. Sí lo escucharon, seguro. Es MySQL. Una base de datos ya tiene. Siempre el servidor viene con una base de datos incluida. Y ahí tenemos que ver el usuario, la contraseña que tiene, para acceder luego. Bueno, este es un servidor local. Seguro ahí se abrió. Acá abajo presionen y tenemos aquí, hay como un ganchito. No sé qué tiene ahí. Ver. ¿Sí? Si hacen clic derecho, a ver. No, clic izquierdo. Ahí. Ahí vamos a ver las distintas opciones que tiene SAM. Una es phpMyAdmin y ahí phpAdmin 5.2. Si tienen otra versión superior, no hay DRAM. Es la misma idea. Sí, eso va a depender de en qué momento estén haciendo la práctica. ¿Sí? Bueno. Bueno, tiene php, tiene apache, tiene todo lo que tendría un servidor más o menos real. ¿Sí? Es similar. Bueno, cuando está en verde, obviamente que ya está perfecto, ya están dando todos los servicios. Pero si está en naranja, hay que buscar a veces el puerto, porque este corre en un cierto puerto, creo que es el 8080. Y si corre en el puerto 80 en tu compu, y si otro proceso está ocupando el 8080, te va a bloquear. Por tanto, este se va a volver naranja o rojo, el icono. Entonces, ahí googleen, busquen un video, cómo liberar o cambiar el puerto de SAM, o cambiar el puerto del otro proceso y resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo? Eso es uno de los típicos, o sea, el puerto. El error del puerto. Otra es que capaz que a la compu le falte algo o demás. ¿Sí? Bueno, en este caso salió todo perfecto, pero acá pueden reiniciar los servicios. Press start service, stop, parar y comenzar los servicios. En caso que no estén levantados automáticamente. ¿Sí? En mi caso ya se levantó todo perfecto al abrir, así que no hay ningún problema. ¿Sí? Así que esperen a que se haga verde. Si no se hace verde, hay que resolver ese problema. ¿Por qué no levanta el servidor? Vamos acá. PHP my admin. Vamos a PHP admin. Ahí. Se le va a abrir el local, ahí en su navegador. Ahí tenemos. Bueno, el usuario por defecto, yo lo dejé por defecto, es root. Y contraseña es nula, o sea, no hay nada. Creo que mi canal, en la parte de Spring Boot, dejé uno de cómo ponerle la contraseña a PHP my admin para trabajar con Spring, con Java, para la API. Así que ahí lo pueden ver para poner la contraseña. Sí, porque no puede estar siempre así, root y vacío. ¿Sí? Pero bueno, después habría que ponerlo. Vamos a iniciar sesión. Perfecto. Acá tenemos. Este es el panel de administración de la base de datos. Como verán en la parte izquierda, ahí tenemos base de datos, tengo un PDF, tengo este ya viene por defecto, default, default y demás. Si es un servidor, ahí está la base, esa es la base de datos. ¿Sí? PHP my admin. Ahora, yo voy a crear una nueva, bueno, tienen todo, ¿no? Acá están las bases de datos, qué bases de datos tenés, y bueno, ahí están las mismas. ¿Sí? Con el cotejamiento, que están ahí. Y tenemos una parte de SQL para lanzar consultas, CL, asterisco, from, where, order by, join. Son consultas SQL que hacen en las tablas, que están dentro de la base de datos. Bueno, cuentas de usuarios, seguro que van a poder cambiar la contraseña, que yo les decía, root, root, dice, tiene contraseña, no. Acá lo podría editar, editar con privilegio, y ponerle yo a este usuario root, y bueno, la contraseña. Seguro que voy a pedir por acá, que contina. Bueno, yo no le quiero poner, pero... Change, acá, change power, password, ahí. Cambiemos la contraseña de root. Y acá. Y, contraseña, la nueva, sería acá. No sé, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces sería el usuario, ahora sería root, y contraseña, 1, 2, 3, 4. Perfecto, le dan a aplicar, o continuar, y ya tienen cambiada la contraseña. ¿Estamos de acuerdo? Ese es para cambiar el usuario, o sea, no tiene, viste, root y nada más. Vos no podés tener eso. Uno que viene, pone root en tu base de datos, entra y chao. Ya entra la base de datos. Por eso, cámbienle, o pónganle una contraseña a ustedes. No se lo olviden, obviamente. Bueno, yo no lo voy a cambiar, lo voy a dejar, sí, por defecto. ¿Sí? Ustedes sí cámbienle, pónganle, si quieren ahí. Pero bueno, usuario y contraseña. Bueno, después tenemos para exportar, importar, una base de datos se puede exportar. O sea, podemos sacar los datos que están en las tablas y exportarlo a un Excel capaz. A un CSV también. ¿Sí? Es como Excel, también parecido. Tenemos para exportar, tenemos para importar. Nosotros podríamos traer desde un Excel todos los registros y aplicarlos en nuestra base de datos. Pone que vos tenés una base de datos producto y tenés un listado de productos que pasa el cliente ya en un Excel. Entonces, vos replicas esa misma base, esa misma Excel, cada registro, con cada una de sus columnas. ¿Sí? Y la podés replicar acá. Obvio, el diseño tiene que estar primero acá, ¿no? Si dice que tiene ID, tiene nombre, tiene apellido. No, tiene ID, nombre y precio. El Excel tiene que tener ID, nombre y precio. Para que se replique acá. ¿No? De acuerdo, acá se selecciona el archivo. Se elige aquí. Bueno, me pasó a mí, que hay que elegir acá. ¿Así se ve? ¿Así se ve? Bueno, una vez que lo subís, ya te da ahí. Sí. CSV en LOAD, creo que era. Y acá lo dividí. ¿Cómo está dividido ese archivo? CSV. Es un Excel. Por coma. Entonces, te trae todos los registros y se le incorpora ya la base de datos. Tiene todos los registros ahí. Es re fácil. Pero bueno. Después de que te hay más configuraciones que se puedan hacer, más motores. No me interesa mucho eso. Vamos acá. Presiona acá en PHP. Vamos a crear una base de datos. Le presionamos aquí en Nueva. Ahí está. Vamos a dar el nombre de la base de datos. Sí. Vamos a poner. Yo le pongo WD. Ejemplo. Estamos muy bien. Programación 3. Ahí lo voy a poner. Y pongamos 20, 23. Para que me acuerde. La próxima que hagamos, que pasen así. Pasen directo, ¿vale? Si no nos saluden. Así, sí. Y se sientan en silencio. Nadie está moviendo la silla tirando. Bien. ¿Sigamos? ¿Sí? Ahí me voy a hacer gamanca. Bien. Perfecto. Entonces acá tenemos el nombre de la base de datos. Ponganle separados por guiones, por guión bajo. Nada está separado, ¿no? BD, espacio, programación, treno. Así como lo estoy poniendo. Todos, por lo menos todos juntos, ¿sí? O amontonados, pero no separados, ¿no? Todos juntos. Acostúmbrense ahora a poner todos los nombres juntos. Bueno, acá se elige el cotejamiento. Lo dejemos por default. Sí, hay un cotejamiento que usamos, pero bueno. No importa mucho eso. Después lo voy a crear. Bien. A mí se me creó acá. BD, BD, guión bajo, programación, 20, 23. Vieron que creo como una subcarpeta, una carpeta raíz, BD. Y adentro están los hijos. Programación 3, guión bajo, 23. Académico, INH. Pero, ¿qué pasa si yo creo una nueva que se llame, por ejemplo, Nah, es prueba. Prueba. Sin BD. No se hace así esa forma de árbol. Aunque no implica mucho. Ahí está, prueba. ¿Lo ven ahí? Ahí está. No hay ningún problema, solo como que se encarpetó, digamos. O sea, acá está la raíz. Como los dos empiezan con BD, guión bajo, este lo dijo, bueno, este va a ser un paquete. Y adentro están esas dos bases de datos. No importa, no interesa. Es como que se ve ahí más bonito nada. ¿Sí? Ahora. Yo tengo esta base de datos. BD, programación. Asgramos, clica aquí. BD, programación. Perfecto. Ahí no tenemos nada. Dice el nombre de tabla. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Point of fix, point of fix. Vamos a repasar un poco. Ustedes ya saben algo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver acá. Ustedes, ¿qué hicimos todavía? Crea la base de datos, ¿qué no? Dentro de la base de datos, ¿qué hay? Son las que se llaman, los azules van a ser las tablas. ¿Sí? Hay tablas. Dentro de una base de datos correspondiente puede haber muchas tablas. Y cada tabla puede estar relacionada con otra. Esta puede estar relacionada con esta, esta con esta, esta con esta. Y así fluye la información. ¿Sí? Si yo voy a buscar un dato aquí, y después quiero buscar el dato de la tabla relacionada, puedo sacar de acá, puedo seguir el camino y obtener también este dato. Seguir el camino y obtener este dato. ¿Estamos de acuerdo? Es como una cascada, digamos. De información toda unida. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos la base de datos. Dentro de la base de datos hay tabla. Y dentro de cada tabla, hagamos como un pequeño zoom ahí adentro, hay lo que se llaman registro. ¿Sí? Cada registro es como el Excel. Hay de cuenta que son columnas así. Acá el registro 1 es, no sé, producto, por ejemplo, un joystick. Y acá el precio es de 57.000. Por ejemplo, no sé. Algo así. ¿Se entiende? Base de datos. Tabla, tabla, y dentro de la tabla hay registro. Y dentro de los registros estos son campos. ¿Sí? Que se van a completar. Eso es fácil. Ahora sí. Creemos el nombre de una tabla. Por ejemplo, yo voy a hacer una relación. Primero hay que plantear qué querés hacer. O sea, no es que vamos a diseñar directamente. Es que pensemos un poquito. Bueno, pensemos una fácil. Una fácil así. Una aquí y otra aquí. Voy a relacionar dos tablas, ¿sí? Si yo hago con dos, después ustedes pueden ser con cuatro, con tres y demás. ¿Sí? Más tablas. Por ejemplo, empecemos por un país. ¿Un país qué tiene adentro? Provincia. Bueno. Pensemos. Cada uno va a tener su atributo. Este seguro va a tener un ID. Este también seguro va a tener un ID. Ya pueden por hecho que tienen un ID todo. ¿Sí? Tenemos un registro de todos los países. De todo el continente. Y tenemos las provincias. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno con ID tiene un número. También las provincias. Ahora. El país seguro. ¿Qué otro campo, atributo tiene? El nombre. Yo quiero saber qué país. Argentina, Brasil, Bolivia. ¿Qué? ¿Estamos de acuerdo? España. ¿Las provincias tienen nombre? Sí. Jujuy, Salda, Tumá. Bueno. También tiene un nombre. Bueno. Y acá se van definiendo todos los atributos que ustedes quieran. ¿Sí? Cantidad de habitante. ¿Sí? ¿Qué más? No sé qué más puede ser. Eh... Bueno. Ahora aquí. Superficies. Bueno. Un montón de datos que ustedes quieran. Depende de para dónde va dirigida la base de datos. ¿Sí? Si es para estadística. Si es para el censo. O si es para las votaciones. Bueno. Necesito el nombre. Bueno. Y demás. ¿Sí? Cantidad de habitantes también puede ser. Bueno. Hagamos esto. Provincia. Y tenemos país y provincia. Ahora. Bueno. Tienen cada uno. Van a tener sus campos. ¿Sí? Esto también va a tener sus campos. ¿Sí? Su atributo. Es como Java. Clase. Como una clase. ¿Viste? Un alumno tiene atributo. ID. Nota. Apellido. Nombre. DNI. Bueno. Este es lo mismo. Solamente que se llaman acá campos. ¿Cómo le decimos? Campos. ¿En objeto cómo es? Atributo. Bueno. Nadie lo va a pegar porque. Digan mal esto. Lo mismo. ¿Entienden la idea? En Java. ¿Cómo se dice? Esto es una. Clase. Aquí se dice que esto es. ¿Qué? Una tabla país. ¿Se entiende? Tabla. Es parecido a que digan una clase. Aquí. ¿Estamos bien? Y allá cuando crean en Java. ¿Ustedes qué crean? ¿Un objeto o qué no? Pero acá en base de datos. ¿Cómo es? Un registro. Que van a crear. Como el Excel. Crean una fila. Ese todo un registro. Y completan los datos. Bueno. Ese. Sí. Tiene una similitud. Bueno. Sigamos. Vamos a ver. Entonces. Próximo me dijo. Que yo voy a tener aquí. Una que se llame. Bueno. País. Vamos a probar con país. Y otra. Vamos a probar con provincia. Bien. Sabemos que tiene sus campos. Van a tener atributos. Y demás. Cada uno. Vamos a hacer una línea negra entre los ojos. Yo quisiera relacionar. Pueden empezar de la parte izquierda o la parte derecha. ¿Sí? La pregunta a veces acá no es precisa. O sea. Depende de quién la haga. Digamos. Parece que tiene mucha base de datos para saber cómo relacionar esto. Pueden empezar de cualquier lado. Mirá. Yo hago así. Ustedes vean. Vean cómo pregunto yo. ¿Sí? Yo pregunto diferente en cada video. ¿Sí? Pero no hay una forma fija. A menos que sepamos todo lo de base de datos. Sí. Ahí hay explícitamente cómo se dice. ¿Sí? Cómo se hace. Bueno. Yo voy a empezar por la parte izquierda. Yo voy a decir. Les voy a poner un palito. Yo voy a empezar por esta parte. Un país. Yo digo. Ah. Un país. Ahora me voy al otro. ¿Cuántas provincias puede tener? Puede tener una. Ese es una. Un palito. ¿Puede tener una provincia? Sí. Por lo mínimo una. Sí. ¿Puede tener varias? Sí. Sí. Sí puede tener varias. Entonces, ¿cómo hago las varias? ¿Quieren que acá haya un palito? Entonces, abran ahí. ¿Cómo abren? Para arriba y para abajo. Ese es el muchos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta hace rato qué era? Uno a uno. Pero yo dije. Che. ¿Puede tener una provincia? Sí. ¿Puede tener varias? Y sí. Un montón. ¿Estamos de acuerdo? Así pregunté yo. ¿Un país puede tener una provincia? Sí. ¿Puede tener varias? Sí. Entonces, ahí ya le hice las patitas. Vamos del otro sentido. Voy a usar el azul ahora. Empiezo desde aquí. ¿Una provincia puede pertenecer a un país? Sí. ¿O siquiera lo...? Bueno, lo hago ahí separadito para que lo vea. ¿Sí? No hay duda. Sí. ¿A uno sí? ¿Una provincia puede pertenecer a varios países? Jujuy. No. Presidencia argentina, ¿qué no? ¿Le hago las patitas acá? No. No, no. ¿Listo? Chao. Ahí no va. Listo. Esa es la pregunta. Ahora vamos a saber qué relaciona. Miren. Cada uno tiene esto un ID. Este va a ser el ID de país. ¿Sí? Y este va a tener el ID de qué? De prop. Le pongamos prop. ¿Sí? Rojo ahí. Cada uno tiene un ID. ¿Hicimos la relación? Ahí sí. Preguntamos. Hicimos las dos preguntas ahí. Ahora. Empecemos por aquí de vuelta. ¿Cuántos palitos hay? ¿Cómo se nota? Este es parecido a un uno, ¿qué no? Un uno, un palito, uno. Y este es parecido a muchos. Si esto ustedes lo unen un poquito más acá, ese palito azul al rojo, es muchos. N. Ahí está. De ahí sacamos la relación, cardinalidad. Del uno al muchos. Bien. Cuando ustedes saquen ya este numerito, el uno, y quién tiene el uno, y quién tiene el muchos. ¿Quién tiene el muchos aquí? ¿País o provincia? ¿Qué tabla tienen muchos? ¿Ah? Provincia. ¿Quién tiene el uno? ¿Listo? Ahí se ve, ¿no? Clarita. A simple vista, bueno, si lo saben, sí, pero hay que analizar primero esto. Por ahí está mal, no puedo decir a simple, a dar por hecho que es así. Hay que analizar, hay que hacerse esas preguntas. Si puede contenerlo, puede tener. Sí, ya vamos a hacer otro ejemplo para que lo vean. Bien. Una vez que saben quién tiene el uno y quién tiene el muchos, sigan estos pasos. La tabla que tiene el uno, que sería esta, que tiene el uno, va a parar a la tabla del muchos. Aquí va a parar. ¿Pero qué iría a parar ahí? Yo estoy diciendo que esta tiene la del uno, ¿o qué no? La del uno tiene que ir a parar a la del muchos. Aquí adentro. Aquí le vamos a hacer nosotros un pequeño cuadradito. Ahí, un campo. Y ese campo, lo voy a poner de color, va a ser exclusivo para poner este que tiene el uno. La tabla del uno. ¿Pero qué voy a poner, profe? ¿Pongo toda la tabla ahí adentro de esta tabla? O sea, ¿pongo toda la tabla? ¿Voy a mandar? No, van a mandar solamente el ID de la tabla del uno, que tiene la relación uno. Entonces, este ID, el de azul, ¿qué iría acá? ID P. Ahí iría a parar el ID. O sea, le voy a crear, esto de negro, le voy a crear un campo. Y dentro de ese campo voy a guardar el ID de la otra tabla. ¿Estamos de acuerdo? Si este campo es para manzana, ¿este de qué tipo es? Manzana también, dígase. Pues si este manzana y este mandarina, no va a entrar, digamos, en el casillero. ¿Se entiende ahí? Eso es lo único que tienen que hacer. Ya está relacionado ya. Entonces yo puedo ver que dentro de una provincia voy a tener un numerito que va a decir cuál es el número de país al que pertenece. ¿Se entiende? No me pongan al revés, pues ya está mal. Poner se puede, pero está mal. Se tiene que preguntar y hacer esas preguntas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se entendió? Bien. Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a hacer, el que vamos a diseñar ahora es este. Yo me pongo a pensar. Vamos a hacer acá un alumno. Un alumno que se viene a inscribir. Alu lo voy a poner. Alumnos, ¿sí? Sería. Alumnos. Alumnos. La tabla, alumnos. Como estamos en base de datos, las tablas tienen que estar en plural. Le pongamos en plural. Porque va a haber muchos alumnos. Va a haber muchas inscripciones. Va a haber muchas categorías. Muchos productos. Muchos clientes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo pongamos en plural. Ahora. Yo digo, che, mira. Los alumnos vienen a inscribirse a un instituto. Y cada alumno genera una inscripción. Inscripciones. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Del alumno, ¿qué podemos sacar? Va a tener un ID. Obvio. Va a tener un ID. ID A. Guión bajo A. Para que nos demos cuenta que es el ID. Del alumno. ¿Qué más tiene? Nombre. Apellido. ¿Qué más? Edad. Edad. Fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿Qué más podemos poner? ¿Ah? El legajo. No. Tanto el legajo no. El alumno no. El legajo iría para la inscripción. Ahí figura tu legajo. DNI. DNI. Bueno, y eso y demás cosas que quieran. ¿Sí? El legajo no lo pondría tanto acá. Yo lo pondría en las inscripciones. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros lo hacemos así. Bueno, vamos para la inscripción. Imagínense una inscripción de una alumna. Va a tener un ID. Sí. Ese es el legajo. Cuando se genera ahí el numerito, ese puede ser el legajo. El número de inscripción. Podría ser el legajo. O si quieren, creanle otro. No hay drama. Legajo. O sea, para que lo manejan con otros números. El número de ellos. El sistema. Lo podemos poner en el legajo. Acá le podemos poner una fecha de inscripción. Cuando se inscribió. La fecha de baja. Cuando se dio de baja. La fecha. ¿Cómo le podríamos poner? Fecha de inscripción. Es recursante. Entonces, en todas esas fichas estarían como que todos los datos del alumno. ¿Sí? No todos, pero alguna parte sí. ¿Sí? Si es recursante. De qué fecha se inscribió. Cuál es su legajo. ¿Sí? El año que cursa. O sea, puede ser ese. Es el ciclo electivo, se llama. Ciclo electivo. Bueno, y demás. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero no están relacionadas. Yo pongo información y información acá. Pero me falta relacionar. Entonces, vamos a intentar hacer las preguntas. A ver si se puede. Si ven que no se puede relacionar. Estaría mal la relación entre alumno e inscripción. Si resulta fácil y fluido el lenguaje. O sea, hablarlo. Es que vamos bien. O sea, con la relación. Pero si ven que no se puede relacionar, por ejemplo. Un producto con una inscripción. No, no lo van a poder. Porque inscripción es de un alumno. Y un producto es capaz de un supermercado. Son sistemas totalmente diferentes. ¿Se entiende ahí? Ahí. Por más que hagan la pregunta. ¿Cómo van a decir? Un producto puede tener una mucha inscripción. Y una inscripción puede tener un producto o varios productos. No tiene sentido ahí. ¿Se entiende? No es que todo es relacionable. Lo que está dentro de tu sistema, sí. Puede ser. Tiene. Tendría que ser. Sí. Bueno. Empecemos por donde quieran. Empecemos por un alumno. Un alumno. ¿Cuántas inscripciones puede tener? ¿Puede tener una? Sí. ¿Puede tener muchas? ¿Ustedes no se inscriben cada año? ¿Ah? ¿O tienen una sola inscripción? ¿Ustedes se vuelven a reinscribir todos los años, que no? Bueno. Entonces tendría varias inscripciones. Esta ficha es para este año. En la otra podemos ponerle un ciclo electivo. Sería eso. 2023, 2022, 2021. ¿Podría tener varias? Sí. Porque son fichas diferentes para diferentes años. Es como que guardando el expediente o algo así. Bueno. Puede tener una o muchas. Perfecto. ¿Una inscripción? Lo hago ahí. ¿Pertenece a un alumno? Sí. Está bien. ¿Un alumno sí pertenece? Yo tengo una ficha de inscripción. ¿Qué no? Yo tengo la 20, 20, 20, 30. Esa es mía. ¿Sí? ¿Pertenece a un alumno? Sí. Esa misma inscripción, 20, 20, 30. ¿Puede pertenecer a dos alumnos al mismo tiempo? ¿O más de un alumno? No pertenece a mí, ni a Pepe, ni a María. ¿Se entiende? Es para uno solo, ¿o qué no? Es única. Entonces ahí digo, ah, no. No hago la flechita. Ahí está. Ahí no me va a quedar. Entonces vemos. ¿Quién tiene el 1? Alumno. ¿Quién tiene el nene? Incripciones. La tabla del 1 va para ¿a dónde? A la del muchos. Aquí. Pero tengo que hacerle lugar. Tengo que hacerle un campo. ¿Dónde tengo que poner qué? La clave primaria, el ID, ¿de quién? De la log. Ya me explica qué es clave primaria. Seguro ya lo saben también. Y acá iría un campo exclusivo para poner solamente la ID. ¿Se entendió ahí? ¿Sí? Piensen ahí. Una inscripción no va a pertenecer a varios alumnos. Ahora, si llegar a pertenecer a varios, hagan de cuenta, no sea así, ya es una N a N. Ahí le preguntan al profe de base de datos, ¿cómo hago para resolver N a N? Generalmente, lo que se hace es crear otra tabla auxiliar. Aquí. Que lo vamos a llamar, capaz, alumno ins, inscripciones, ahí. Y ahí se pone tanto el ID este y tanto el ID de la inscripción. De esa manera, si voy a buscar esa tabla, digo, che, el alumno 4 está relacionado con la inscripción 5. Pero también puede estar el alumno 4 relacionado a otra inscripción 20. Entonces ahí me puedo dar cuenta que ese alumno tiene más de una inscripción. ¿Estamos de acuerdo ahí? Se llama la TEA, que hay que romper. Es fácil, se crea una tabla con las claves primarias de los otros dos. ¿Sí? Y es fácil, pues yo voy a buscar el alumno 4 y ver a qué está asociado, a la 5 y a la 20. Ah, tiene dos inscripciones, entonces. Lo mismo pasa con ustedes, pues. Un alumno puede cursar una o muchas carreras y una carrera puede tener uno o muchos alumnos. ¿Qué no? Pongamos un alumno, carrera. Es mucho a mucho, seguro. Entonces lo que hacemos es crear otra tablita donde ponemos el número del alumno, sería el ID del alumno. Y el otro, el ID de la carrera. Entonces yo me voy a fijar, che, el alumno 4, ¿en qué carrera está inscrito? Está inscrito en la 5 y después va a haber otros registros que dice 4 y está en la 20. La carrera 20. O al revés, vengo a buscar la carrera. La carrera 20 también tiene al alumno 4 y hay otro registro que dice la carrera 20 tiene al alumno 17. Ah, ahí me puedo dar cuenta que esa carrera tiene mucho alumno. ¿Se entiende? Bueno, ese es después. Va, ese es el que tienen que investigar después, ¿no? Esa parte. Nosotros hacemos solamente relacionar. Después lo otro lo crean ustedes. Para investigar. Bueno, ya estamos ya más o menos capacitados un poco para entender esto, ¿sí? ¿Se entendió, no? Creo. Vieron base de datos, lo que vieron en un año lo vimos acá ya. ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo. Vamos a ver cómo se hace, a ver. O yo le digo, o ustedes háganlo, digamos. ¿Quieren que le explique o no? Sí, ¿no? Mejor explícale. O le doy que hagan ustedes e investiguen cómo se hace. Es fácil, miren. Es fácil. Yo lo hago, lo demás ustedes lo buscan por su parte. ¿Sí? Pero yo le doy una base, por lo menos. Nombre de tabla. Miren, yo me voy a la base de datos. Estructura. En estructura aparece lo que se llama nombre de tabla. Bien, vamos a crear una tabla. Hagámoslo de alumnos. Yo lo pongo en mayúscula, aunque después te pone todo en minúscula igual. Le pongamos así en mayúscula. Igual te lo pone todo en minúscula, así que, por más que quieran ponerlo. ¿Sí? Alumnos. Voy a crear una tabla que se llama alumnos. Exclusivo para los alumnos. Número de columnas. ¿Cuántos campos querés que tengas? O sea, ID para el nombre, apellido. Bueno, pongamos a ver unos cuatro nomás. Crear. Aquí presten atención. ¿Sí? Acá en estructura va a ir el nombre. El nombre es el nombre del campo que van a crear. Yo quiero que este alumno tiene una ID. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué tipo es? Tienen tipo de datos. Entero. Este es para stream, que sería barchar. Este es para text. Por ejemplo, me ha pasado a mí que yo siempre trabajaba con barchar cuando empezaba. Y este barchar tiene un límite de carácteres. Ahí dice, miren, ahí apareció un cartelito. La longitud, no sé qué, es de hasta 535 caracteres, parece. Bueno, tiene una longitud hasta donde tiene que llegar. ¿Qué pasa si te escriben un testamento ahí? Bueno, ya se rompe. Te va a dar error en la aplicación y demás. Y vos no sabés por qué. Es porque el barchar ya no tiene capacidad. Por ahí del front te mandan un texto semejante y tu barchar, tu campo es chiquitito. Se rompe, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Y van a estar un rato buscando que puede ser la base de datos. Que el tipo de datos esté mal. ¿Sí? Otro para poner stream es text. Text tiene un límite mucho más grande, que es un texto más largo, hasta un contrato. Podés poner, ¿viste todas las partes de un contrato? Son muchas hojas. Todo ese texto lo podés meter en un text. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo. No va a haber ningún problema con la API ni nada. Es un stream. ¿Estamos bien? Si se siente el limitado. Si ven que es chiquito el nombre, va a tener 20 caracteres. Entonces va a barchar directamente. ¿Sí? Pero si ven que el texto es largo, es que va a ocupar mucho un text directamente. Sin longitud. Bueno, en el caso el ID, ¿de qué tipo son? ¿De qué tipo son los ID? ¿Entero? In. Longitud. ¿Cuántos dígitos querés que tenga? Puede decir que tenga, no sé, hasta el 2020. Ya sé. Son cuatro dígitos, ¿qué no? Un ID que tenga así. Imagínense que ya se cargó como dos mil registros. Entonces hay cuatro dígitos. ¿Sí? Si yo digo, che, mira, ya se van a cargar cinco mil registros. Ya son cinco dígitos. ¿Sí? Cinco dígitos que tiene. Por eso la longitud dice, ¿cuánto es el largo en cuántos dígitos que querés tener? Yo por lo menos le pongo cuatro. ¿Estamos bien? Cuatro. No me basta, creo. Pero si no, cámbianle a seis. Depende de cuántos registros van a tener. Bien. Acá. Predeterminado, se selecciona nada. Cotejamiento tampoco. Atributo tampoco. Nulo. Bien. Cada tabla, me lo voy a explicarles, es que cada tabla que nosotros tengamos va a tener un campo. Un campo principal que va a ser el ID. El ID lo vamos a usar como PK. Primary Key. ¿Sí? Clave primaria o clave primaria. Es la con la cual yo voy a distinguir a este registro de los demás. Voy a tener el alumno cuatro, el alumno seis, el alumno ocho. No puede haber otro alumno ocho en la base de edad. Si no está mal, está repetido ya. ¿Sí? Y cuando inserta tampoco tiene que estar el alumno ocho porque no te va a dejar. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso bien. Eso se llama Primary Key. Bueno, esto lo vamos a definir. La Primary Key generalmente es nulo. Si le tildan ahí, están diciendo que sí es nulo. Si no le tildan, están diciendo que no tiene que ser nulo. Nulo significa que está vacío. Dejar vacío, sin nada. Entonces, ¿necesito el ID? Sí. Entonces, no tiene que ser nulo. No tildan nada ahí. Índice, primary. Acá. Eligen ahí, primary. Ahí te dice que va a ser el índice. Índice es como decir la llave o la clave. Es primary. Primary. No seleccionan. Ahí también eligen. El único que hay. Tamaño le pongamos de vuelta a 4. Y le damos continuar. Si quieren previsualizar el SQL, porque esto lo hacen por pantalla. Pero si necesitan hacerlo por código, previsualizan acá. Y acá, bueno, no hay nada. Ah, porque recién estamos creando la tabla. Pero en sí, cuando presionan aquí, le sale el código SQL. Select, from, vr, insert, update, delete. Bueno, todo así en código. En comando. ¿Estamos bien? Se puede hacer con comando también esto, pero nosotros lo hacemos así. Continuar. Listo. Ahí está. Primary. En la clave de primary. Auto-incremental, sí, porque quiero que cuando vaya el primer alumno, luego el siguiente sea el 2, el 3, el 4, el 5 y así. Bueno, ahí está. Ahí. Ahí. Auto-incremental. Eh, no, comentario no me interesa. No, no, no. Y sigamos con lo siguiente. ¿Qué tiene? Un apellido, ¿qué no? Apellido. Ahí está. El apellido puede ser barchar y le ponemos una longitud. Capaz que llega hasta 30 caracteres, así que defino 30, por ejemplo. ¿Sí? Elijo el índice, profe. No, esto no es un campo normal. No es que el apellido va a distingue a todo. No hay un montón de mamani, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces no es distintivo, digamos. Así que no es un campo común. Así que esto yo digo que sí puede ser nulo. ¿Sí? Si vos le ponés puede ser nulo, él puede mandarte los datos y el apellido no te lo manda. ¿Sí? Y no hay problema. Digamos, después acá para que lo complete, lo actualice, no hay drama. ¿Sí? Lo podemos poner ahí. Autónoma mental no lo tocan, porque tampoco, un índice tampoco. Y vamos con el nombre. Este es el nombre del alumno. Ponemos barchar. Y aquí le ponemos 30 o 20. Bueno, trabajemos con un tamaño fijo. Si quieren le ponemos 25 a los dos. No creo que llegue tanto el nombre y apellido de una persona. ¿Sí? ¿Qué más le ponemos? Bueno, edad. Edad. Y ya se me están acabando los campos. Edad entera. Y bueno, la edad creo que no llega ni a tres dígitos. Así que lo pueden poner. Tres dígitos, dos dígitos, cuatro. No hay problema. Lo mismo yo. ¿Sí? Dos dígitos generalmente. Tres si quieren. Puede ser nula, sí. Capaz que no quiere mandarme la edad todavía. Y después la quiere cargar en un proceso de actualización. Bueno, me dejo nula. Por si ustedes ponen que no tiene que ser nula, sí o sí tienen que mandarle la edad. Sí o sí cuando la API te mande, sí o sí tiene que mandarle la edad. Si no te manda, te va a dar error acá. No te va a dejar insertar. ¿Estamos de acuerdo? Por eso lo pongo como... Digo, no. Puede que me mande, puede que no. ¿Sí? Ahora. Se me acabaron los campos, profe. ¿Qué hago? Bueno, a ver. Más abajito... No tenemos... Acá, acá arriba. Agregar. Agregarme dos más. Vamos a agregar dos más. Dos y continuar. Columnas. Agregar. Seguro se agregaron dos más abajo. ¿Qué más le podríamos poner al alumno? O una más nomás. A ver. La fecha. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Y eso sería un tipo date. Ese es para tipo fecha. ¿Sí? Y lo vamos a poner... No tiene longitud eso. Así que, pero puede ser nula. Sí. Listo. Eso nomás. ¿Estamos de acuerdo? Clave primaria y los demás son cuatro campos normales para almacenar datos. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Acostecamiento. Sí, está bien. Eso lo dejamos por defecto, por default. Y bueno, acá pueden previsualizar. Este es el código SQL y lo tendrían que hacer a mano. Copian esto, lo insertan por aquí por la consola y ya tendrían área. Haría prácticamente lo mismo que vamos a hacer al darle guardar. Ahí está ejecutando un proceso y te creó ya la tabla. La tabla con los campos. ¿Sí? Ahí pueden ver. Es más, pueden editar, cambiar. Pueden cambiar la estructura. Capaz, el apellido no era 25. Quiero cambiarla. Y le pongo acá 30. Pueden modificar 30 y le dan guardar. Y ahí se va a generar otro proceso. Bueno, sin cambio. Me dice, pero yo digo 30. Entonces el SQL cambia. Ahí hace un alter table de alumno. Y bueno, cambia el apellido. En comando. Es SQL puro. Sí, lo hace. En mi caso, no, no quiero. Voy a examinar. Ok, no quiero ningún cambio. Y ahí tenemos. Estructura va. Acá. Alumno. Estructura. Bien, ahí tienen. Si quieren borrar algún campo, pueden borrarlo, eliminarlo acá. Vieron, acá está el de clave primaria. Tienen la llavecita esta. Ese es primary key. Es la clave primaria principal de este. ¿Sí? De esta tabla. Autoincremental. Sí, me interesa que sean autoincrementales. Es no nulo. Sí o sí tiene que haber un ID. Lo demás sí. Opcional. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Bien? ¿Se acuerdan algo? ¿Eso vieron que no? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Sigamos. Listo. A ver. Ahora lo que seguimos. Bueno, entonces yo tengo una tabla. En estructura puedo ver la estructura que tiene esa tabla. En examinar voy a poder ver los datos que están guardados dentro de esa tabla. En este caso no tengo ninguno. Además acá te dice la consulta. Un select from. No hay nada. Si vos haces un select from, miren esta. Si lo copian. Y van a SQL que estén ahí. Aquí pueden poner un comando. Pueden poner cualquier consulta SQL. Si saben SQL. Seleccioname todos los campos desde la tabla alumnos. Le dan en continuar. Y el resultado aparece obviamente en una tabla vacía pero no hay nada. No hay información. Esta parte de SQL sirve para usted inyectar ahí el comando SQL y hacer lo mismo que hacemos por pantalla. Lo pueden hacer por consola. ¿Estamos de acuerdo? Si saben hacerlo, háganlo por ahí. Bueno. Listo. Bueno, ya tenemos una tabla. Voy a crear otra. Acá presionen la base de datos. Acá está en la base de datos. Ahí. Nueva. Nueva tabla. Y vamos a crear la otra. El nombre de la tabla que nos va a dar aquí le vamos a llamar inscripciones. Inscripciones. Le vamos a dar aquí. No agreguemos nada. Le pongamos que tenga un ID. Sí, cada inscripción va a tener un ID. Va a ser entero y le pongamos longitud 4. Le decimos que no sea nulo, que sea clave primaria. Le indicamos de vuelta la misma precisión o tamaño. Es la longitud. ¿Sí? Que pusimos acá. Es lo mismo. ¿Auto incremental? Sí. Una inscripción que puede tener. Ahí puedo registrar capaz el legajo del alumno. El legajo capaz que sea texto y letra. Entonces podría ser un bar chart capaz. ¿Sí? Pongamos longitud 10. Que es chiquito. No creo que sea un legajo de 20 caracteres. ¿Sí? Capaz que haya el 14 barra A, por ejemplo. No sé. Depende de cómo carguen. O sea, depende del sistema. Entonces ahí va empezando. Chete, ¿de qué tipo puede ser? ¿Qué va a cargar ahí? ¿Sí? Tiene que ser lo más amplio posible. Si usted ve que son puras letras. Está bien. Lo van a decir. Es un bar chart. ¿Sí? O si ven capaz que los legajos. Ustedes ven acá en el instituto. Son números. Todos números. Ah, entonces lo define entero. Si son números que no. Todos los legajos. Pero ¿qué pasa? Después el prece viene y dice. Che, mirá. Antes registramos con A, letra y número. ¿Qué van a elegir entonces? ¿Letra o número solito? ¿Ah? Combinación sería letra directamente. Claro, pues si. Voy a decir. Che, están todos en número. Pues después te dice. Che, mirá. Tengo el alumno 102 A. Listo. No son enteros. Son bar chart. Stream. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tiene que cambiar esto. Por eso tienen que analizar bien el problema. Y definir de qué campo es. ¿Esto se puede modificar? Sí, no hay problema. Se modifica. Luego capaz que no tiene mucho. Sí, luego. ¿Puede ser nulo? Capaz que sí. ¿Puede ser nulo? ¿Qué más podemos registrar? Fecha de inscripción. Fecha de inscripción. O fecha le podrían llamar. Este va a ser de tipo date. Para tipo fecha. Puede ser nulo. Sí. ¿Qué más podemos registrar en la inscripción? El ciclo electivo. Ciclo electivo. Aquí un bajo electivo. El ciclo electivo que está cursando. No sé. 20, 23, 20, 24. Sería un entero. Y luego vamos a precisión 4. Para el año. Es el año en que cursa el ciclo electivo. 20, 36. 20, 30. 20, 31. Por eso le pongo números. Voy a agregar una columna más. Y voy a definir capaz. Si es recursante capaz. Me gustaría que en esta ficha. Este si es recursante. Cuando completen los datos. En esta ficha de inscripción. Completen si es recursante. Recursante. Pero ¿cuál es? Profe. Acá no hay tipo boolean. Ahí está boolean. Sí. Había otro que era. Ah, no es el otro. No lo encuentro. Pero había uno. Bueno. Acá el boolean. Sí lo pueden elegir. Pero había otro. Ah, este. TinInt. Creo que era este. Sí. ¿Cómo se llama? TinInt. Bueno. Hay un tipo de datos. Para el tipo de datos. 0 o 1. Sí. Si ponen boolean. Bueno. Sería. True o false. Sí. Pero si ponen. Por ejemplo. Quieren trabajar con 0 o 1. Sí. Verdadero o falso. Sería este. Si no me equivoco. TinInt. De verdad. Vamos a tener mi internet. Bien. Entonces. Aquí, bueno. Si es recursante. Lo podríamos poner. Trabajar con boolean. True o false. Tendrían que mandar. Pero también lo podría trabajar con 0 o 1. Mandar un 0. Significa false. Y te mandaron un 1. True. ¿Estamos de acuerdo? Obvio. Cuando ustedes van a leer esa información. Si me llegó un 1. Es. Que sí es recursante. Si me llegó un 0. No es recursante. Eso lo definen ustedes. Ahora sería un TinInit. Y le vamos a dar un predeterminado. En este caso. Personalizado. Que tenga por valor. De efecto 0. Que sea que ya cada registro. Que venga con un recursante. De efecto 0. Que no son recursantes. 0. Lo pueden personalizar. Y un predeterminado. Puede ser nulo esto. Y sí. Capaz que sí. Ciclo activo. También lo ponemos nulo. Y bueno. Y demás. ¿Sí? Ya tenemos un tipo Day. Para que vean. Un tipo Text. No está faltando. A ver. Vamos a poner un tipo Text. Voy a agregar un campo. Y acá le podríamos poner. No sé. Una inscripción. Puede ser. Va. Comentario. Un comentario. Observación. Un campo Observación. Ahí se escribe varios. ¿Viste? Porque a veces se escribe. Más o menos algo. Entonces. Podemos poner de tipo Text. Es de Varchar también. Pero más largo. Que el Varchar. Más amplio. Que el Varchar. Si ustedes ven. Que va a escribir. Mucho. Mucho texto. Un contrato. Viste que lleva varias hojas. Puede poner todo ese texto. Ahí. En ese campo. Y entra perfecto. ¿Sí? Busquen después la longitud. De un tipo Text. En base de datos. Es bastante. ¿Sí? Y guardamos. ¿Listo? Perfecto. Ahí tenemos nuestra base de datos. Clave primaria. Tenemos sus atributos. ¿Sí? Bueno. Si quieren ponerlo en minúscula. Los atributos. Pongan lo mejor que da. ¿Sí? Yo lo puse en mayúscula. Pero van en mi minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Igual es si no. Vayan cambiando cada uno. Bueno. Lo dejamos ahí en mayúscula. ¿Sí? Que después la van a cambiar. Ahora. Está bien. Tengo por un lado. Vamos acá a la base de datos. Presiona en base de datos. Tenemos dos tablas. ¿Sí? ¿Están relacionadas? No. No. Cada uno está por su parte. ¿No? ¿Cómo para relacionadas? ¿Quién tenía la del 1? ¿Se acuerdan quién tenía? ¿Quién tenía la del 1? Alumno. ¿Y el mucho? Incripciones. La del 1 va a parar a la del mucho. Eso tienen que hacer. El ID de la tabla del 1 va a parar a la tabla del muchos en un campo. Bueno. ¿Cómo se hace? Me voy a la del muchos. Incripciones. Hay inscripciones. En su estructura no tengo un campo adicional para guardar la clave primaria de la otra tabla. Entonces, ¿qué hago yo? Acá, agregar. Agrego 1. ¿Después de qué campo? Del último. De observación. O si quieren ponerlo segundo, no hay problema. Después sería después del ID. O después del EGA. O donde quieran. ¿Sí? Este campo se va a crear. Yo lo voy a crear después del ID. ¿Estamos de acuerdo? Se va a crear por aquí. Le doy continuar. Esto me va a decir, che, este campo de qué. Lo mismo. Vamos a crear un campo. Bueno, este campo se va a hacer una FK. ¿Sí? Para el ID. O tranquilamente le podríamos poner una FK. Sí, queda bien FK. No, FK después. Uy, lo creé. Presioné ENTER. Entonces ya fue. Arruiné todo. Ah, se borra. Eliminar. Ok. Chao. Listo. No hay datos, así que no hay problema. Vamos a crear de vuelta. Si no se puede, se hace de vuelta. Continuar. Y le vamos a dar acá. Tengo que crear un campo para guardar la clave primaria de alumno. Que viene de alumno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá lo voy a llamar ID y en bajo alumno. Alumno, si quieren. Bueno, este es para guardar. Ahí. ¿De qué tipo es? Entero. Primero acá pregúntense. La clave primaria de alumno. ¿De qué tipo es? Entero. ¿De cuánto le pusimos? Longitud 4. Entonces acá tendría que ser lo mismo. In. Longitud 4. Y acá. ¿Puede ser nula? No. Así lo deja. Porque las claves foráneas yo las necesito. Porque si entro, por ejemplo, a la inscripción. Quiero ver el número del alumno. Tiene que estar el número del alumno. Si no, el vicio está la inscripción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí o sí es obligatoria. Como la clave primaria es obligatoria. Por eso no le atildo nada. Aguto incremental no. Esto no elige nada. Solo se va a generar. Bien. Estamos creando un campo nada más. Guardar. Listo. Ahí lo tenemos. Ahí diálogo. Bueno, esto podemos cambiar. Ya no me estaba gustando esto. Legajo. ¿Sí? O pueden seleccionar todo y vamos a cambiar. Ahí le da a cambiar todo. ¿Sí? Fecha. Inscripción. Le estoy poniendo minúscula. Nada más no estoy haciendo otra cosa. ¿Sí? Ciclo lectivo. Y recursante. Y observación. Perfecto. Vamos a guardar. Y ahí tenemos ya todo cambiado. Minúscula. Mendenlo en la ID. Que me olvide la ID. El ID también. Cambiar. Le di a la minúscula. Sí. Una forma para entender bien. Ahí está. ¿Estamos perfectos ahí? Ahí está. Tenemos el ID. Este va a ser para guardar la clave de alumno. Estoy en inscripciones. Acuérdense parado. Acá te dice que estás en la tabla inscripciones. ¿Sí? Este me va a servir a mí para guardar. Ahí. Ya lo creé. Un campo normal. De longitud 4. Que es entero. Y es nulo. No. No tiene que ser nulo. Si o si tiene que ir un numerito ahí. El ID. Si no, ¿para qué lo creo? Si no, el vicio. Bien. Ahora, pero profe, ahora ¿cómo hago para hacer la relación? Yo tengo alumno que tiene su ID. El instructor tiene un ID. Y en inscripciones tengo el campo en estructura. Acá. Para guardar ese ID de la luz. Bueno. Para eso nos vamos aquí a ver. ¿A dónde va? ¿Dónde estamos? Bien. Vamos a buscar. Buscar, insertar. A ver. Por una parte. Vamos a ver si no aparece acá. Estructura. Está desapareciendo. Vamos. Tengo un ratito. Ahí está. Bien. Hay que intentar hacer la relación. ¿Dónde busco? Me voy a esta tabla de muchos. Vamos a buscarla. Por acá aparecía un botón para hacer la relación. Una estructura. Texto especial. Índices. Índices. Es agregar un índice. Vamos a ver esta vez. Uno. Índice. No. Esto no es. Tabla de divisiones. Ta, ta. Y no aparece acá. Creo que tendríamos que ir a la base de datos. Sí. Por una razón no está acá. Déjeme ver esta tabla. ¿Ve? Por ejemplo. Tengo alumno. Esto. Vista de relación. Eso quiero. En estructura. Vista de relación. Y quiero activar la vista de relación. Pero el mío no tiene. Si se dieron cuenta. Está la base de datos. Entro a una tabla. Pero no veo la vista de relaciones. No está, ¿no? Vieron para hacer la relación. Según. Si no me equivoco. Era acá. La base de datos. Diseñador. No es este para diseñar. Esta no. Opciones. Modificar. Cotejamiento de tabla. Adjute de privilegio. En base de datos. Bueno. Por acá tiene que estar rutina. Disparadores. Disparadores no. Cotejamiento. Tampoco. ¿A qué tipo de cotejamiento tiene este? Son muchas tablas. Operaciones. Bueno. Vamos a buscar. Yo quiero esto. Así. Así. Y quiero activar esta. Vista de relación. Bien. Como verán entonces acá en inscripciones. Estructura. Me gustaría ver acá la vista de relación. O sea. Hacer la relación. Eso vamos a hacer en el clave foráneo. Vamos a hacer. Pero no me aparece la opción. Esto es porque presionen su base de datos. Veamos el cotejamiento. Va al tipo. De base de tablas que tenemos. Alumno y inscripción. ¿De qué tipo son? My y Sam. ¿Estamos de acuerdo? Y la que tenemos en otra estructura. Y que sí me aparece. Yo presiono acá en alumno. Y miren que me aparece por aquí. Estructura. Y me aparece la vista de relación. ¿Sí? Pero fíjense. Cuando voy a la base de datos. ¿Qué tipo de? ¿Qué tipo son? Las tablas. InnovoDB. ¿Vieron? Cuando creamos las tablas. Hay que elegir InnovoDB. ¿Sí? Esta no. Cuando elegimos. Fíjense el video un poco atrás. Creo que dejamos. My. Mi. Mi Sam. No sé. My Sam. Bueno. ¿Cómo hacemos para cambiar? Me voy a alumno. Me voy a la parte de. Al tabla alumno. Me voy a la tabla de operaciones. Aquí podemos cambiar. Motor. El motor. Es decir. InnovoDB. Decimos. Ahí. Cambio. Continuar. Perfecto. Hacemos lo mismo con inscripciones. Vamos a la parte de operaciones. Y aquí lo cambiamos. Eso en caso que no aparezca la vista de relación en el phpMyAdmin. ¿Sí? Ahí ya tenemos un video de cómo resolver eso. ¿Sí? Para que aparezca. Ahora. ¿Cómo corroboro que está todo bien? Las tablas tienen que estar entonces en tipo de motor y en InnovoDB. ¿Sí? Vuelvan atrás el video. Y acuérdense. Ahí cambia. InnovoDB. Bueno. Voy acá. Ahora sí cambiaron el tipo. Fíjense. Cambió. Perfecto. Y vamos a entrar. ¿Dónde queríamos entrar? A la del muchos. Incripciones. Estamos ahí. Está perfecto, ¿no? Ahí estamos. Incripciones. Vamos a estructura. Y tendría que aparecerles algo así. Tanto la estructura como una vista para relacionar. ¿Sí? Se puede relacionar de dos formas. Haciendo esto. Haciendo la vista de diseñador. Aquí en la base de datos. Diseñador. Y ahí lo hacen como un dibujito. Nosotros lo vamos a hacer manual. Esto con dibujito es más fácil. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer manual. Vamos acá a Incripciones. Estructura. Vista de relación. Estoy en la del muchos. Yo quisiera entonces que este campo guarde el ID. La clave primaria del alumnos. ¿Sí? Al hacer eso. Ese guardado. Bueno, sería como una clave que ya se llama forán. Este campo va a ser una clave forán. ¿Estamos de acuerdo? Primero se crea, ¿no? Para guardar la clave primaria del otro. Del uno. Ahora, vista de relación. Perfecto. Acá. Acá le vamos a dar un nombre a esta restricción que estamos armando. A esta relación. Es una clave foránea. Cuando es una clave primaria, generalmente se le pone. Fíjense acá en la estructura. Creo que por aquí. No, no lo veo. Generalmente nosotros cuando hacemos esta relación. Se le da el nombre. Esta restricción se llama. Se le da el nombre de PK. PK es como primary key. ¿Sí? Nosotros lo que queremos hacer en vista de relación es crear una restricción. Para ese campo. Que el nombre. Le pueden dar el nombre que quieran. Yo voy a hacer que esta restricción se va a llamar. FK con la tabla alumnos. ¿Sí? Porque estoy en inscripciones, ¿no? Entonces va a ser una clave foránea con la tabla de alumnos. Después si tuviera otra más. Puedo crear otro FK que diga con la tabla carrera. Con la tabla, no sé. Notan. ¿Estamos de acuerdo? Para que tengan una restricción diferente. No se pueden llamar todo FK. Clave foránea. Foránea key. No se pueden llamar igual. ¿Estamos bien? Entonces, le den un nombre. Yo quiero que esta se va a relacionar con la tabla alumnos. ¿Listo? Entonces va a ser una foránea con alumnos. Un nombre nada más. FK ponganle. El tipo de borrado. Cuando se borra, le vamos a poner, en este caso, que sea restricto. Le vamos a poner en cascada. Que la actualización sea en cascada. Y el borrado también le pongamos en cascada. Aquí. Columna. Vamos a elegir. Fíjense. Estos campos que ven ahí. ¿De dónde son? ¿De inscripciones o de alumnos? Ciclo, fecha de inscripción, legajo, observación, recursante. ¿De quiénes son? Esos campos. ¿De qué tabla? De inscripción. ¿Cuál es el campo que yo había creado para guardar la clave primaria de alumno? Del 1. Ahí está, ¿no? Ahí. La selecciona. Así. La selecciona en el campo. ¿Dónde está la clave primaria? En este caso, en la base de datos de la misma. Estamos en la misma. Pero podría estar en otra base de datos. ¿En qué tabla hay? ¿Alumno o inscripciones? Alumno. Yo estoy seleccionando con la otra. Sí, que bien lejos. Este es la que es donde estoy parado yo. Acá voy a guardar. Pero este habla con respecto a la foránea. Clave foránea. La que viene de afuera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá va alumno. ¿Y alumno qué tiene? ¿Tiene clave primaria? Sí, ¿no? Acá te van a aparecer la única que tiene. La única primaria que hay que se llama ID. ¿Estamos bien? No es el ID de inscripción. Es el ID de alumnos. De esta. ¿Listo? Bueno, eso es lo único que tiene que completar. Este tipo de borrado en cascada. Algunos lo hacen restricto. Es para cuando vos vayas a borrar. No te dejes borrar. Por ejemplo, como va a estar relacionada. Vos una inscripción no la podés borrar. Por ejemplo, un alumno no se puede borrar si tiene una inscripción asociada. Claro, si vos lo borras Pepe y tenías la inscripción, no se tiene que poner. ¿Sí? Acá lo vamos a poner. Vamos a poner restricto. ¿Sí? Es restricto ahí. La actualización. Que se haga en cascada. O sea, si se cambia el alumno acá en la inscripción, también voy a poder ver esa actualización. ¿Sí? Es porque, de verdad, si tienen una inscripción ya asociada a un alumno, ¿quién van a borrar primero? ¿Borran la inscripción? ¿O el alumno? Si están relacionados. ¿A quién van a borrar? Se borra primero la inscripción, chao, y recién queda el alumno libre y lo borra el alumno. Así serían los pasos. Pero, ustedes, para... A ver. Bueno, es el tipo de borrado. No se borra primero el alumno y luego su inscripción, ¿no? No tiene sentido eso. Pues ya está asociado, va a haber un numerito asociado. No lo podés borrar ni a palo, no lo van a poder. Bueno, cascada dejemos acá, restricto y demás. Ahí está. Listo, guardemos. Este también tiene un código SQL. Este también se podría hacer por consola. ¿Sí? Así. Pero bueno, debemos guardar. Listo, hemos creado, se ejecutó con éxito y ahí tenemos una clave foran. La pueden borrar, sí, no hay problema. Pero podemos ver la estructura. Fíjense qué pasó con ese campo ahora. Tiene una llave así gris, es clave foran. O sea, este campo va a guardar un numerito de un alumno, el ID de un alumno. ¿Estamos de acuerdo ahí? Por la relación. Bueno, profe, listo. Ahí está. Pero ahora, ¿cómo veo si esto funciona? Carguemos primero. ¿Qué vamos a cargar primero? Los alumnos y la inscripción. Ya terminamos con esto. ¿Qué cargarían primero? ¿El alumno? Pues la ingresión no nos puede cargar si no necesita el numerito, pues, del alumno. ¿Qué no? Eso tiene que ver ese sentido. Que va primero. ¿Sí? En este caso, para mí, irían primero los alumnos. ¿Cómo inserto alumnos, profe, acá? Una sería mediante SQL. Si saben SQL, sería un insert. Insertar los datos, los valores. Bueno, igual te da. Y si no, aquí, en insertar, lo que vamos a hacer aquí, también podemos generar el código SQL para que ustedes lo puedan hacer por consola. ¿Sí? Lo hacemos así por pantalla. El ID. No le voy a dar ninguno porque se generan solos, pero sí voy a poner mi apellido. Vamos a poner Ballestero, vamos a poner un nombre, Cristian, fíjense. Y vamos a poner acá, un edad. Vamos a poner 31. Ahí. Vamos a poner una fecha de nacimiento. Vamos a poner cualquiera. Para elegir cualquiera. Bien, bueno, ¿dónde hay para elegir? Vamos a poner más, sí. Vamos a poner para elegir así. ¿Listo? Ahí se completó la fecha de analog. Bueno, ¿puedo crear otro? Sí, pero debemos continuar. Antes de continuar, porque si le doy continuar ya se va a crear, podría visualizar, previsualizar acá abajo. Esto es, miren. Esto es, miren, para insertar. Así se inserta por consola. Copiénselo esto, si quieren, miren. Copiamos esto. En un blog de notas, no sé. MatePad, háblame ahí. Yo voy a poner aquí, lo copio. Fíjense, ese es mediante SQL. Sería bueno que también lo sepan cómo se hace. Cerramos. Por pantallita es fácil. Continúan. Listo. Vamos a examinar y ahí están los datos. Miren, tenemos un registro de alumnos con el ID 1, ballestero, edad, fecha de nacimiento. En tazita se ve la fecha de tipo date. ¿Vieron? Ya tenemos una look. Si quisiera hacerlo mediante consola, profe, bueno, hay que estudiar un poquito de la consulta de SQL que se hacen. Insert, update, delete, select, where it from, order by, bueno, todas esas cositas. Por eso SQL, ¿cómo sería? Voy a tomar lo mismo que habíamos hecho hace rato. Lo voy a copiar. Lo voy a borrar. Este select es para seleccionar, que me traiga los registros. Yo en este caso, yo quiero hacer un insert. Insertar dentro. Into dentro de la tabla alumnos. ¿Qué campo? Estos campos. ¿Vieron? Van entre comillas y entre paréntesis. Y así. ¿Qué value es? Bueno, para el ID, mándale un nulo. Para el apellido, mándale, no, ballestero. Le vamos a poner Martínez. Ahí está. Y para el nombre, que sería el segundo, bien, tanto en comillas, porque hay un string. No sé, Martínez. No sé, ¿cómo le podemos poner Pepe? Le podemos poner 50. 50. Vamos a poner 25. Ahí está. Y acá una fecha de nacimiento. Acá para que le pongamos el 18. Ahí está. Eso sería mediante un insert. Así. Le doy guarda. Continuar. Y se tiene que insertar un registro a lo mismo que hicimos hace rato, pero por consola. Por el SQL. Para usar el SQL, o tanto eso de insertar, tienen que estar ustedes dentro de la tabla. No se olviden. Continuar. Listo. Perfecto. Ahora examinar. Y tenemos dos registros. De las dos maneras se puede hacer esto. Por consola o por la pantallita ahí. Del insert. Ahora vamos a la inscripción y con eso terminamos. Me voy a inscripción. Esto lo voy a hacer por pantalla. Así que lo vamos a insertar. Y ID le pongo. No, porque eso se genera solo. ¿Se acuerdan? ¿Qué me parece acá? Miren. En la clave foránea. Ahí va el ID de un alumno que tengo en la base de datos. ¿Qué no? Miren. Al hacer clic ahí pueden verlo. Tenemos dos. Así que me dice el 1 es Ballestero y el 2 es Martínez. Voy a elegir Ballestero. Listo. Entonces esta fecha de inscripción va a estar asociada al 1. Va a tener el 1. Porque me doy cuenta que es Ballestero. Le agajo. Le pongamos cualquier numerito. Fecha de inscripción. Acaba de sí. Se inscribió hoy. Ahí está. Siglo electivo. El 20-23. Esto lo mismo tendrían que hacer en el front. Así. Recursante. No. Para que sea un sí. Es un 1. ¿Sí? Y acá un comentario. Y pongamos un texto de largo. Es el text. ¿Sí? Vamos a ver si. Si da problema es que bueno no se puede tanto. Continúa. Perfecto. ¿Vieron? El text es el largo nada más. Ahí te da la consulta. Copiénsela y podrían hacer lo mismo que hicimos hace rato. Cambiar los datos nada más. Vamos a examinar. Y perfecto. Miren ahí cómo ha quedado. La inscripción. Tiene la inscripción número 1. ¿A quién tiene asociado? Al 1. O sea, la ID 1 es el alumno. En ese campo. Si se posiciona y dice Ballestero. Chiquitito dice. Pero dice Ballestero. Y bueno. Lo demás da toda la inscripción. Es más. Si presiona en ese 1 que es clave foránea. Le va a llevar al registro de ese alumno. ¿Se entiende? Y ahí se va navegando entre información. Un registro contiene a otro. ¿Sí? ¿Sí? No.